¿Qué pasa con el puente Simón Bolívar? Les contamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Noticias Impacto Venezuela de este viernes 24 de julio del año 2020. Comenzamos. Funcionarios del régimen de Nicolás Maduro golpearon y desalojaron una protesta de ancianos en el centro de Caracas. Los abuelos reclamaban que el dinero de su pensión los está matando de hambre. En esta misma protesta resultó agredida y golpeada nuestra corresponsal en Caracas, Stenif Olivares. Ella misma nos trae el reporte. Saludos, Carla, desde Caracas. El día de hoy se pretendía llevar a cabo una protesta por parte de jubilados y pensionados, quienes luego de entregar un documento reclamando la insuficiencia del dinero de la pensión para poder mantenerse y que lo somete al hambre, pero también a no poder comprar sus medicamentos, terminó en golpiza y empujones por parte de cuerpos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro. La Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana no solo no les permitieron declarar formalmente a los medios de comunicación, sino que una bandera que estaba siendo desplegada fue pisoteada. Algunas de estas personas de la tercera edad terminaron en el piso por la actuación de estas personas, asegurando que no tenían permiso para protestar en este lugar. Fueron detenidos Carlos Julio Rojas y también un dirigente sindical del Metro de Caracas, así como también intentaron despojar de sus equipos a los equipos de prensa que nos encontrábamos en este sitio, agresiones, empujones e insultos que recibimos además en el cumplimiento de nuestro trabajo. Como les decía, logramos conversar con un par de personas de la tercera edad que nos relataban la tragedia que es ser anciano en Venezuela, escuchemos. El sueldo indigno que tenemos los jubilados, mira, Venezuela tiene 1.5, no se puede vivir con 1.5 dólares. ¿Qué compra usted con eso? Nada, absolutamente nada, ni para los pasajes, porque los pasajes están súper costosos y mire, de verdad, nada compramos con eso. Entonces, si no nos matan el COVID-19, nos va a matar el hambre. ¿Quién nos está aplicando un holocausto a los jubilados y pensionados del país? Nos están matando de hambre con un salario mínimo, ícero, y entre ellos compran armas, disfrutan de la vida los jubilados y pensionados a nivel nacional. No estamos muriendo de hambre. Pudimos conocer que una representación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales recibió este documento con peticiones que los abuelos hacen para tener una mejor calidad de vida. Ellos aseguran que muchos de ellos han adelgazado, han perdido kilos porque no están comiendo bien, porque el dinero no les alcanza. La protesta va a continuar, ellos siguen pronunciándose continuamente para lograr que desde el Ejecutivo se le habiliten más recursos para poder vivir mejor, pues la mayoría vive solo. Sus hijos se fueron buscando un mejor futuro y solo tienen la pensión para sustentarse. Con esta información, regreso contigo, Carla, a los estudios en Bogotá. ¿Qué tal amigos de Impacto Venezuela? El día de hoy, de manera exclusiva en nuestra mesa de análisis, conversamos con Nelson Rodríguez Varela, el exabogado estadounidense. Nos va a aclarar una cantidad de dudas que tenemos en torno al caso del empresario barranquillero Alex Saab. ¿Qué tal doctor? Le saludamos, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por mi invitación, es un placer colaborar. Así es, pues el día de hoy queremos despejar una cantidad de dudas que muchísimos venezolanos tenemos en torno al caso Alex Saab, sobre todo porque se ha dicho de manera extraoficial que si él entrega al llamado pez gordo a quienes de alguna manera la justicia estadounidense está buscando, podrían rebajarle la pena. Pero nosotros queremos saber ese paso a paso que le viene ahora a Alex Saab, una vez que los tribunales caboverdianos puedan aprobar, digamos ya de manera definitiva, la extradición. Cuando él llegue, vuele ese avión a Estados Unidos, aterriza en el aeropuerto de Florida. ¿Qué va a ocurrir, doctor? Bueno, lo más probable que ocurra aquí es una vez que las autoridades de Cabo Verde determinen que van a aprobar la extradición, cosa que yo creo que ya se ha hecho. Inclusive pienso que el señor Saab inclusive está de acuerdo, ya que es algo inevitable de que llegue el día de que lo traigan aquí a los Estados Unidos. Pues entonces él, tengo entendido que viene ya para los Estados Unidos y que eso es algo que ya se ha resuelto. Entonces, en términos protocolares, se lo entregan a la DEA en Cabo Verde. Me imagino que manden su avión o un avión para que lo recojan. Y entonces lo van a traer al señor para acá, para los Estados Unidos. Existen casos, pienso que existen casos aquí en el Distrito Sur de la Florida. Existe un caso pendiente contra él. Y hay otras jurisdicciones también que lo están pidiendo. Una vez que llegue a la jurisdicción donde le toca, lo primero que tienen que hacer es en 24 horas presentarlo frente a un magistrado federal. Ese magistrado federal va a tomar ciertas decisiones, le informará al señor Saab los cargos que pesan contra él. Inmediatamente se determinará el punto de quiénes son los abogados que lo van a representar. A lo mejor ya estarían listos para la audiencia formal, la instrucción formal de cargos. Pero antes que eso, se determinaría el punto de la fianza. En este caso, lo van a mantener detenido, ya que el señor Saab cuenta con muchos recursos para escaparse de la jurisdicción. Y me imagino que el juez encuentre que no hay condiciones o alguna cantidad de condiciones que se puedan imponer para asegurarse que él se presente frente a la corte. Lo que me imagino también es que probablemente está sucediendo, es que en el tiempo que él ha estado detenido y el momento en el que llegue frente al juez federal, al magistrado federal, para tomar esas decisiones, que ya probablemente ya haya tenido conversaciones con sus abogados acerca de cuán útil él podría ser en términos de las investigaciones que tendría que continuar. Un momento en el que se determinen ya estos temas frente al magistrado federal, entonces que en el caso procedería el juez de distrito que impondría parámetros para la fecha de juicio, la producción de pruebas y otros elementos específicos. Sí, ahora fíjese, doctor, una de las cosas que nos preguntamos es cómo son las cárceles federales, es decir, Alex Saab llega, cómo es el proceso de fichaje, él tiene derecho a la luz del sol, dónde va a dormir, es decir, viene también esos agentes federales y le hacen, por decirlo de alguna manera, lo esculcan, lo revisan, cómo llega él a ese dormitorio, entre comillas, dónde va a pasar los próximos días. ¿Usted nos podría describir un poco cómo es el edificio donde va a pasar su vida o lo que queda de tiempo, Alex Saab? Bueno, independiente de cuál sería el edificio, probablemente sería o el centro de detención en Manhattan o el centro de detención aquí en el Distrito Sur de la Florida, dependiendo de quién va a ser la jurisdicción que va a procesar inicialmente al señor Saab. Una vez que él llegue a esta jurisdicción, va a ser procesado por las autoridades carcelarias. Esas autoridades carcelarias se van a asegurar de que él está bien de salud, va a ser visto por un médico, va a ser asignado para tomar una determinación de cuál es el nivel de riesgo para la entidad carcelaria y de qué manera lo van a mantener, si lo van a mantener en población general, lo van a mantener protegido de alguna u otra forma. Y ellos tomarán esas decisiones de forma interna basado en su protocolo. El objetivo es garantizar que él se mantenga en buena salud, que él se presente frente al magistrado, pero claramente una vez que él llegue va a ser un preso más en términos de que está esperando su juicio. Obviamente él se presume inocente de los cargos como sucede aquí en las Cortes Norteamericanas, pero anticipo que va a haber algún tipo de arreglo. Y basado en ese arreglo también eso podría impactar de qué forma lo van a mantener a él en el penal. No va a tener más ninguna oportunidad que para reunirse con su abogado. Le van a dar la comida, la dieta necesaria, cualquier medicina que él necesite para mantenerse en términos generales. Pero más bien no es la existencia a la cual el señor Saab está acostumbrado. Va a ser un cambio total en términos de lo que ha sido su vida hasta el momento. Y ahora lo que va a depender en el contexto de su situación particular, de qué forma es que él va a tratar de resolver el caso. Y ahí es donde la mayoría de las personas situadas en estos casos han cooperado con el gobierno. Y yo anticipo que el interés principal de la Fiscalía y de los agentes en este caso es que el señor Saab Koppel identifique personas, identifique cuentas, identifique quiénes son sus contactos internacionales que lo han asistido hasta ahora a advengar las riquezas del pueblo de Venezuela. El impacto que ha tenido el señor Saab en el pueblo venezolano es inmenso porque ha colaborado en sacar las riquezas del país y ha creado ciertas circunstancias que han facilitado que se hayan sacado riquezas del país como el oro para Irán, situaciones que tienen que ver con Turquía, intercambios falsos de comida por oro, petróleo y todo lo que se ha utilizado rutinariamente para privar al pueblo venezolano de su democracia. Y me imagino que el gobierno de los Estados Unidos en este momento esté bien interesado en todos esos enlaces, todas esas personas, esas cuentas y los demás que hayan tenido algo que ver con este proceso de largo rato donde él ha sido una persona instrumental para el régimen de Maduro para lograr esos propósitos criminales. Claro. Y ahora, doctor, hablando precisamente del trabajo que van a realizar estos agentes federales, muchas veces personas como Alex Saab quizás no quieran colaborar y no quieran hablar porque se sienten de alguna manera amenazados, pero nos preguntamos, por ejemplo, si él no quisiera colaborar, los agentes federales utilizan alguna técnica especial de intimidación, de acorralamiento, para que los implicados, los imputados puedan hablar. El señor Saab, debido al nivel de fraude que conllevan los cargos, tiene un nivel de sentencia bastante alto. Dependiendo del cálculo del dinero, de su posición particular con respecto a las violaciones que se han llevado a cabo de la ley en los Estados Unidos, está enfrentando un número de años en la prisión. Bueno, esa es la única parte donde él va a tener que considerar si el nivel de pruebas es suficiente como para que lo encuentre inculpable y él pudiera encarar esa cantidad de tiempo. Es lo único que lo va a forzar a él a determinar si él quiere cooperar o no. Aquí no torturan a nadie, aquí no ponen a nadie en una situación para coaccionarlo, para crear condiciones, para amenazarlo. Pero más bien el juez, en el momento determinado, le va a hacer su pregunta si él entiende los cargos que pesan contra él, el derecho que tiene a juicio, el derecho que tiene a abogados, a contraexaminar testigos, a presentar pruebas. Acuérdate que esto es un país de leyes y de procesos donde los cuales se protege mucho el hecho de que una persona, si se declara culpable, que conozca cuáles son los cargos, que tenga una oportunidad de defenderse. Y si quiere ir a juicio, que tenga un proceso justo para que se pueda celebrar un juicio donde se puedan presentar todas estas pruebas. Así que, con respecto a la pregunta de si él va a ser amenazado o va a ser presionado, solamente el peso de la evidencia y el tiempo que podría recibir si pierde el juicio es lo que lo va a presionar a él. Obviamente, si le hacen un acuerdo donde él pueda colaborar, donde él pueda nombrar las personas y la información que sabe y pueda asistir al gobierno en estas investigaciones, que es una forma típica y bastante lógica de resolver este caso, podría resultar en un acuerdo donde él voluntariamente se declare culpable, pero no con presiones ni amenazas de ningún tipo. Ahora, si bien es cierto que no estará de alguna manera amenazado, no es menos cierto que lo que está en juego no es solamente que Alex Abad vaya a la cárcel, sino que además pueda de alguna manera colaborar con las autoridades estadounidenses en la captura del hombre que ellos están buscando y queriendo meter tras la reja, como lo es Nicolás Maduro, por los diferentes cargos que se le acusa, entre ellos narcotráfico, al igual que Tarek el Aysami, al igual que tantos otros relacionados precisamente con Nicolás Maduro. Entonces, lo que nos preguntamos es si Alex Abad, nombrando a Baltazar Garzón como su abogado, que ya se recuperó aparentemente de la recaída de salud que tuvo y ya está de alguna manera retomando el caso, acuérdense que él hizo una caída y mesa limpia con el tema de los abogados, después del dinero que pagó hace dos semanas, ahora se quedó solamente con Baltazar Garzón y con dos o tres que están en Cabo Verde. ¿Qué estrategia tendrá bajo la manga Baltazar Garzón para poder sacar de la caída y evitar este proceso, Alex Abad? Yo no creo que con los cargos que se le han presentado ya en los Estados Unidos, que se le pueda sacar del todo libre al señor Saab, independiente de los abogados que él pueda nombrar o no nombrar. Acuérdate que el sistema este responde a un marco procesal donde ya estas alegaciones están hechas y tendría entonces el señor que negociar con los fiscales aquí en los Estados Unidos para ver qué tipo de arreglo le puede buscar. Y la única forma de beneficiarlo, de no ser yendo a juicio y ganando el juicio para su cliente, exonerándolo totalmente después de un juicio justo frente a un jurado, va a ser llegando a una cuerda. Los fiscales de aquí en los Estados Unidos están buscando, como dice a Nicolás Maduro, a toda la cúpula de poder del cartel de los soles, todos los integrantes del alcoestado que en este momento corren Venezuela como si fuera una mafia, a la expensa del pueblo. Y realmente a eso es a lo que van a responder los fiscales aquí en los Estados Unidos. Van a exigir colaboración completa del señor Saab. Ellos ya tienen mucha información porque hay muchas personas que ya han cooperado antes de que llegue aquí el señor Saab. Ellos tuvieron el caso del señor Mark Bagley, que fue el profesor de la Universidad de Miami, que fue instrumental en crear muchos de los conductos y muchas de las estrategias utilizadas por Saab. También con Saab entiendo que el hijo de Saab también ha estado envuelto con el señor con respecto a eso. Así que él tiene muchas razones por las cuales, muchas razones personales, por las cuales colaborar con el gobierno. Y yo anticipo que esa sea la vía en la cual este caso se resuelve independiente del abogado. Acuérdate que va a ser lo que quiera hacer el señor Saab con respecto a las circunstancias en las que se encuentra, que van a controlar esa conducta. Pero en términos generales, él va a tener los mismos derechos que tiene cualquier otra persona que se presente aquí en los Estados Unidos. La decisión de cooperar va a ser de él y solamente de él, entendiendo cuáles son las circunstancias y lo que él tendrá que hacer. No es simplemente que se siente hablar de lo que él quiera, sino hablar de lo que razonablemente el gobierno de los Estados Unidos puede decidir y que sea el compendio de la inteligencia que él pueda proveerle a esta investigación y a otras investigaciones también, porque ya hay muchas investigaciones que han ocurrido y muchas que vienen en causamientos que existen contra personas en Venezuela, como el pollo carvajal y otras personas del cartel de los soles que son individuos que constantemente han participado en un esquema de fraude, de violación de sanciones, de narcotráfico y de todo tipo de circunstancias con la tendencia de sacar el dinero de Venezuela, invertirlos en otros lugares y crear en paraísos fiscales esas riquezas para ellos personalmente. Ahora, doctor, ¿qué tiempo en su experiencia y lo que usted ha visto en estos juicios en Estados Unidos, cuánto podría ser los años que se le rebajen de pena a Alex Saab, tomando en cuenta que él quiera colaborar con la justicia estadounidense? ¿Hablamos de 10, 15 años, que él tendría, como digamos, de algún beneficio para salirse de la cárcel antes de tiempo? Sí, bueno, esto es un caso bastante particular y no se debe interpretar este caso de la misma forma que otros casos en términos de cuáles serían los beneficios que el gobierno de los Estados Unidos estaría dispuesto a conferirle. Porque obviamente la información que puede tener una persona como Alex Saab y otras personas que se podrían entregar basado en la información que dé Saab, otras personas que puedan convencerse a cooperar con las autoridades de la misma forma, va a conferir en el gobierno de los Estados Unidos una información de tal valor que es muy importante para investigaciones muy grandes que ocurren aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, por lo tanto, como esa información es de tanto valor, un fiscal podría pedir una cantidad de tiempo que le rebajen al señor Saab mucho mayor de lo que típicamente se le rebaje a una persona que coopera. Normalmente una persona que coopera, dependiendo del juez y de la jurisdicción, se le puede pedir entre un tercio la mitad del tiempo que le podrían rebajar en caso de la persona que provea información sustancial muy importante que pueda ser útil para el gobierno. Bueno, en el caso del señor Saab, eso habría que verlo. En jurisdicciones como Nueva York se demora mucho más el proceso de colaboración, se demora mucho más en llegar a sentencia que en el distrito sur de la Florida. Así que esas son estrategias que el Departamento de Justicia utilizará en términos de decidir dónde es que se va a presentar inicialmente y de qué forma se va a proceder con las ofertas que se le puedan hacer y el crédito que se le pueda dar en algún momento determinado por colaboración ofrecida en investigaciones que tenga el gobierno. Claro que sí, doctor. Vamos a estar muy en contacto cuando ya de alguna manera Alex A. pueda llegar a Estados Unidos para que usted también nos aclare el panorama de cada uno de los pasos que se van dando con relación a Alex A. La última pregunta que le tengo ya para finalizar. Este proceso de extradición que se está llevando a cabo en Cabo Verde, ¿cuánto tiempo le falta? Porque pareciera que ya la fruta está madura para caer, pero pasan los días y los venezolanos estamos esperando, tenemos una pequeña esperanza puesta en un cambio político en Venezuela en las manos de Alex A. Entonces, se ha hecho largo este proceso de extradición, han introducido de alguna manera una medida para frenar y retrasar este proceso, los abogados a última hora, digamos, protestaron. Entonces, ¿cuánto tiempo falta? Es un poco difícil de estimar cuánto. Yo creo que la llegada de Alex A. a los Estados Unidos y su presentamiento frente a un juez federal es inminente. No cabe duda del impacto sustancial y notable que va a tener este proceso del señor Saab aquí en los Estados Unidos, en Venezuela. Yo creo que el efecto que va a causar este proceso de Alex A. en Venezuela va a ser profundo, va a ser algo institucional, donde podría provocar un cambio en el gobierno a cierto punto. Pero lo importante en este momento para Alex A. es llegar aquí, porque mientras más rápido llegue y más rápido empiece a cooperar con las autoridades norteamericanas, más valiosa va a ser su información. Acuérdate que desde que lo arrestan a él en Cabo B, puede que hayan movimientos de dinero, movimientos que se hayan llevado a cabo en términos de personal, procesos, estrategias, diseñadas a esconder el paradero del dinero. Personas que se puedan haber ido de la jurisdicción norteamericana pendiente a la expectativa de que el señor Saab coopere. Así que para el señor Saab, lo importante es llegar a la jurisdicción norteamericana lo antes posible. Creo que eso está en proceso. De un momento a otro se han escuchado reportes de que ya podría inclusive estar en camino hacia los Estados Unidos. Y mientras más rápido llegue, si la decisión es una decisión de colaborar, eso va a tener yo creo que un impacto muy positivo para el pueblo venezolano y obviamente muy negativo para esa cúpula de usurpadores de poder que llevan el pueblo venezolano a la pérdida de la democracia, a la pérdida de sus negocios, de sus familias, la división endémica de familias y de amigos. Y este exilio en el cual he tenido el gusto de conocer muchos venezolanos buenos aquí que son amigos de míos y de mi familia, pero desafortunadamente no era lo lógico que sucediera. Lo lógico era que pudieran seguir en su país disfrutando de Venezuela, de sus negocios, de sus esfuerzos. Yo creo que este caso va a tener un impacto muy interesante en todo. Sí, además que la cifra migratoria asciende a 5 millones de personas que hemos tenido la necesidad de salir, primero por buscar una mayor calidad de vida y segundo porque obviamente en dictadura es muy complicado vivir. Entonces, bueno doctor, le damos las gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela. Vamos a seguir en contacto, lo vamos a seguir molestando. Apenas Alex Saab esté en territorio estadounidense, vamos a establecer un nuevo contacto con usted. Gracias por habernos permitido tener esta amena conversación el día de hoy. Un placer para mí, muchas gracias por la invitación a su disposición. Gracias doctor. Entrevista exclusiva que pudimos compartir con el abogado especialista en extradición, Nelson Rodríguez Varela, a propósito de todo el caso de Alex Saab y lo encochinado que puede estar este empresario barranquillero a quien ya las autoridades de Colombia le allanaron una primera propiedad. Bueno, solamente las que están precisamente en Barranquilla. El venezolano siempre está muy atento a este caso tomando en cuenta que si Alex Saab logra colaborar con las autoridades de la DEA la pena se le rebajaría y pues de alguna manera el primer interesado en colaborar con la justicia estadounidense sería precisamente él. En cuestión de días, quizás de horas, este empresario estaría en manos de los agentes federales de Estados Unidos según nos ha confirmado precisamente este especialista en extradición. Nos preguntamos, ¿qué podría hacerse en Venezuela con los bienes de Alex Saab? Seguimos con más. Delincuentes de la Cota 905 masacraron a dos funcionarios de la Guardia Nacional que trabajaban como escoltas del comandante general del mismo organismo castrense. El reporte con Joan Camargo. Sí, Carla, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en la entrada del barrio Cota 905, el lugar que fue escenario del homicidio de dos funcionarios de la Guardia Nacional. Todo comenzó a eso de las 8 de la noche del miércoles cuando vecinos del sector Las Luces de la Cota 905 denunciaron detonaciones de armas de fuego de alto calibre. Sin embargo, no fue sino una hora después cuando se conoció que los disparos habían sido contra dos funcionarios de la Guardia Nacional que por razones que aún no están claras se encontraban en la zona. Según fuentes policiales, las víctimas fueron identificadas como los sargentos Johnny Jr. y Majul Betancur. Hasta el momento se desconocen las causas exactas del crimen, pues a los sargentos no le robaron ni las armas ni los chalecos y menos la moto en la que se trasladaban. Otro de los factores a destacar es que las víctimas eran escoltas del mayor general Fabio Zavarse, quien funge como actual comandante general de la Guardia Nacional. Según testigos, los organismos de seguridad del Estado nunca subieron a la Cota 905 a retirar los cuerpos. Tuvieron que ser los mismos vecinos quienes trasladaron los cadáveres de los efectivos hasta un centro diagnóstico integral cercano al sitio del suceso. Y allí fue donde los retiró la policía. Desde la ciudad de Caracas, Joan Camargo, Somos Impacto, Venezuela. Gracias Joan. Nos vamos al Estado Táchira. Y es que el alcalde de San Antonio del Táchira, William Gómez, informó que semanalmente ingresan 1.500 venezolanos al territorio nacional por el puente internacional Simón Bolívar, frontera con Colombia. Nos vamos hasta allá con nuestra compañera Marina Glot. El alcalde de San Antonio del Táchira, William Gómez, informó que semanalmente ingresan 1.500 venezolanos a territorio nacional por el puente internacional Simón Bolívar de la frontera con Colombia. El ingreso de con nacionales al país por el puente internacional Simón Bolívar bajo protocolos exigidos ha sido constante a excepción de los fines de semana. En el Estado existen 28 refugios para la cuarentena obligatoria de migrantes. Bueno, mire, por el punto controlado se están pasando de 350 personas al día de lunes a viernes. Estamos hablando de un promedio de 1.500 con nacionales por semana que están cumpliendo el proceso epidemiológico por medio de los PASI, todas las modalidades PASI, ya incluso tenemos un PASI-MI, que es el PASI para migrantes internos. El burgomaestre informó que recientemente 13 sujetos fueron pasados a la cárcel de El Dorado, en el Estado Bolívar, por tráfico de personas en trochas y bioterrorismo. Comprometer la seguridad de la nación, porque una persona de estas que está traficando con personas, ofreciéndole rutas imprevistas, no controladas, no permisadas por los caminos verdes, está trayendo e ingresando al país con nacionales que traen el COVID positivo. Y es lo que ha hecho que se ha repuntado por estos irresponsables la pandemia sobre casos comunitarios por todo lo largo y ancho del país. Además, el burgomaestre informó que en San Antonio fueron detenidas ocho personas en los últimos días por albergar con nacionales burlando los protocolos. En Táchira, Marine Glot, somos Impacto Venezuela. Gracias, Marine. En el oriente de Venezuela, los gobiernos locales toman medidas preventivas de protección para evitar brotes de coronavirus en la región. Los protocolos se incrementaron por el aumento de casos en los diferentes estados. El reporte con Jesús Albino. En el caso de Puerto La Cruz, la economía informal fue reubicada en espacios como estacionamientos donde se establecieron canales de desinfección y paradas interdiarias para saneamiento de los sitios donde se elabora. Estamos ubicándolos en un espacio que hemos acordado con sus propietarios de manera temporal. Eso es importante ratificarlo. De manera temporal, una serie de personas en nuestro municipio han acordado con nosotros prestar espacios físicos que permita allí concentrar a la economía informal para permitirles a los sectores decentes que hayas en vida poder trabajar cumpliendo con las mínimas de distancia que requiere el COVID-19, la prevención del COVID-19, así como poder tener un solo acceso que garantice la desinfección y el cumplimiento de las medidas y la vigilancia de que eso pueda ocurrir. En ciudades como Lechería se crearon grupos de monitoreo vecinal para mejorar la respuesta a la aplicación de protocolos ante casos sospechosos y positivos. La red de comunicación entre la alcaldía, entre los empresarios, entre los vecinos, las juntas de condominios, pues vamos a poder ser mucho más efectivos con las medidas para todos los vecinos, sean o no una población vulnerable. Así que ha sido bastante bien acogido. Por su parte, el gobernador de la entidad, Antonio Barreto Sira, señaló que se mantiene alerta para dar atención inmediata a los pacientes y se trabaja en mejoras para los sanitarios. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Gracias Jesús, nos vamos a las costas venezolanas y es que ofrecen a repatriados venezolanos la opción de alojarse en hoteles en caso de no querer cumplir la cuarentena obligatoria en el centro de aislamiento de los Caracas. Los hoteles Alto Mar y Eurobuilding son los primeros en sumarse a esta experiencia. Pero oiga bien, allí la noche cuesta entre 40 y 100 dólares. El reporte con Ami Torres. Sí, gracias Carla. El contacto lo establecemos desde el estado Vargas y es que queremos contarles que el hotel Alto Mar situado en Catialamar ha habilitado los pisos 1 y 2 para recibir a con nacionales a solicitud de la embajada de España en Venezuela. Así nos lo contó su gerente Dennis Ramos quien aseguró que actualmente el hotel alberga a 57 venezolanos que arribaron en el vuelo de Plus Ultra el pasado martes en la noche al aeropuerto internacional de Maiketía luego de estar hasta más de dos meses varados en Madrid, España producto de la pandemia del COVID-19. Escuchemos parte de sus declaraciones. Por primera vez alojando personas con respecto a la pandemia ya que lo que es la sanidad de salud nos habilitó para este tipo de eventos. Estamos hablando de 57 personas divididas en 27 habitaciones. todo bajo la medida y toda la seguridad y el protocolo que nos exige tanto el Ministerio de Salud como lo que es la sanidad. Ahora mismo están realizando todas las pruebas habitación por habitación. Ellos tienen un tipo de aislamiento que no pueden salir de la habitación al menos que sea autorizado. Después de que le hagan las pruebas nos van a decir cuál va a ser el siguiente protocolo. El gerente del hotel también aseguró que se ha dispuesto de un personal exclusivo para la atención de estos venezolanos que arribaron al país desde España mientras que mencionó que se espera que estas personas estén alojadas por al menos tres días mientras reciben los resultados de las pruebas PCR. En caso de que alguno resultara positivo ellos deberían ser trasladados hasta el centro de aislamiento y cuarentena en los Caracas situado en Ayuatá. Esta es la información que te podemos ofrecer desde Vargas y con ella devolvemos el pase a los estudios. Gracias Jami por tu reporte continuamos recorriendo el país nos vamos al estado Lara y es que el 50% de las empresas se mantienen cerradas debido a la pandemia del COVID-19. Es un reporte de nuestro compañero en la región Ramón Vélez. Así es muchísimas gracias Carla por el contacto nosotros en esta oportunidad estamos desde la zona industrial de Barquisimeto estado Lara en el occidente venezolano el motivo por el cual estamos acá en este lugar es porque acá en este estado hubo pronunciamiento por parte del presidente de Fede Cámaras Giorgio Reni quien se pronunció directamente sobre cómo ha afectado la pandemia al gremio industrial en la región manifestaba que el 50% de las empresas ha decidido cerrar sus puertas de manera temporal tenemos parte de sus declaraciones que verán ustedes a continuación pero aún así hemos estado perdiendo alrededor del 50% cerrando del 50% de los comercios en el estado Lara y en Venezuela en general y alrededor del 40-50% también de las empresas muchas de ellas están operativas porque trabajan con sector alimento producen o venden pero otras están en esa disyuntiva de poder tener un ingreso apropiado porque el flujo de caja que hoy en día tenemos las empresas de los comercios está usándose principalmente para cumplir compromisos salariales primero para poder apoyar a nuestros empleados nuestros colaboradores porque sin ellos no somos activos bien Carla y ustedes tenían parte de lo que eran las declaraciones del representante del sector gremial acá en este estado en materia de industrias refiriéndose directamente a la situación que tienen él manifestaba que las que actualmente se encuentran laborando son aquellas que dependen directamente del ramo alimentación sin embargo todas presentan dificultades en cuanto a lo que es la prestación de los servicios públicos los cuales ya lamentablemente padece toda la población falta de agua falta de electricidad falta de gasolina pero a esa realidad también ellos le suman que las autoridades militares no están otorgando los permisos correspondientes para trasladar la mercancía de un estado a otro por medio de lo que se le conoce como salvoconducto es la información que nosotros podemos ampliar a esta hora desde el occidente del país con esta información devuelvo el contacto con usted a Bogotá en esta como en muchas otras ocasiones el grupo de ex trabajadores de la principal industria del país PDVSA exigen la cancelación del fondo privado de pensiones monto que afirman supera los 10 mil millones de dólares en todo el territorio nacional señalan que muchos de sus compañeros fallecieron sin haber recibido el pago de la deuda de 660 dólares que deberían estar cobrando mensualmente solo reciben 2 dólares nuestro dinero de los fondos de ahorro que tienen más de 10 mil escuche también el pueblo 10 mil millones de dólares más de 10 mil millones de dólares que ellos nos los expropiaron a nosotros modificándonos los artículos donde estaba este señor Adrúa Chávez señor Adrúa usted estaba ahí y Huir Rangel estaban ahí cuando modificaron estos estatutos explica un poco los jubilados aseveran que parte de ese dinero fue utilizado para proyectos gubernamentales como la gran misión vivienda Venezuela desde el estado Carabobo Sandino Ignacio Yaguare somos Impacto Venezuela Shakira estudia demandar a raperos legalmente oigan esto el dúo conformado por el rapero alemán Kalasak 44 y el libanés Samra lanzaron un tema con el nombre de la colombiana y además una carátula donde aparece una fotografía de la cantante con una imagen perturbadora de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido informativo pero antes queremos invitarles a que se suscriban a este su canal Impacto Venezuela recuerde que debe darle click a la campanita para que pueda recibir todas nuestras notificaciones yo soy Carla Salcedo Flores gracias por habernos acompañado los jubilados aseveran que parte de ese dinero fue utilizado para proyectos gubernamentales como la gran misión vivienda Venezuela desde el estado Carabobo Sandino Ignacio Yaguare somos Impacto Venezuela